Buenas tardes, mi gente. Mi nombre es Susana Martínez y mi compañía es P.E.O. para el C.E.O. Yo soy su advocate para sobre de las compañías de P.E.O. Usted tiene una empresa de construcción y estás buscando ahorros sobre The Workers' Compensation. Haz competitivo en un trabajo el gobierno y no podías obtener el trabajo porque su Workers' Comp, el EMAR, está muy alto. Pues un P.E.O. puede ayudarte. P.E.O. es una organización para los empleadores profesional. Se puede ayudarlo a recibir sus premios y recibir su EMAR más bajo para que usted puede más competitiva en el trabajo y ganar el contrato de trabajo. Un P.E.O. agrupará su empresa en un gran grupo para obtener ahorros y recibir su EMAR. Muchas empresas de construcción en su área están usando este modelo para ayudar y ganar más cuentas y salvar dinero. Si quieres más información puedes mandarme un text message de texto de mensaje o llámame de voz y mi número es 4 7 0 6 1 0 2 1 6 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida a la televisión y a la televisión! Gracias por ver el video.